En gana dinero para tu país o desde tu país En este caso tenemos páginas para ganar dinero por internet desde República Dominicana Cualquier persona que sea de allí o viva allí Voy a proporcionaros una serie de plataformas en las que vais a poder trabajar Vais a poder registrar, vais a poder empezar a generar ingresos desde casa Y en este caso es una forma de facilitar el acceso a páginas En las cuales no sabéis si vais a poder registraros o vais a poder cobrar Y digamos que facilito, no son todas las páginas que existen porque eso es imposible de abarcar Pero es una selección de páginas que trabajamos aquí en Llena Tus Bolsillos Y que pueden ayudaros a conocer ciertas plataformas que os puedan servir para ganar dinero a través de internet desde vuestras casas Bueno, están divididas por tipo de negocio Y hay una serie de imágenes en las que podéis pinchar sobre esa página Y os llevaría o bien a la explicación del artículo de esa página de cómo trabajarla O bien si no existe ese artículo a la página de registro Bueno, aquí abajo tenemos las páginas PTC Páginas para ver anuncios Son páginas donde nosotros generamos dinero de forma gratuita Pero también podemos obtenerlas con referidos Aquí tenemos una selección de 8 páginas Que os recomiendo prácticamente todas Exceptuando un poco, y no ocurren porque lleva un tiempo un poco con menor cantidad de anuncios Pero digamos que ha tenido momentos, digamos, fuertes Y en los que se ha podido conseguir dinero en esa plataforma Bueno, de aquí las que siempre recomiendo Recomiendo todas, pero las que para iniciarnos Las que más recomiendo son MUDED, que tiene muchísimos apartados Y se puede generar bastante Pues diferenciándola con el resto de páginas de ese mismo tipo PITVERGE EVERGREEN ADZ Por ejemplo, son dos páginas que son muy interesantes para trabajar a medio o largo plazo Y luego tenemos las típicas NEOBUX SCARLE CLICKS BLUE ADZ BASAR Que son las, digamos, clásicas páginas PTC Donde podamos saber anuncios y vamos a ir acumulando dinero FAUCETS y CRIPTO MONEDAS Podemos poder ganar BITCOIN u otras monedas Y las páginas FAUCETS, digamos, que están en auge Hay muchísima cantidad de páginas Y esta es una selección de plataformas que yo trabajo Desde aquí, desde llena tus bolsillos Y que en la mayoría, por no decir prácticamente todas He recibido pagos Y que bueno, desde aquí destacar Pues por ejemplo, FRIEDOGE COIN o FRIEDOGE COIN Que son dos de las clásicas De las que llevan más tiempo en línea Pero tenemos otras como COINPOT Como por ejemplo esta, que son siete páginas en una Que podemos juntar todos los balances en uno Para obtener pagos un poco más rápido Para llegar a los mínimos de cobro Tenemos Dogecoins for free Reddit, Bitter.io, Krikscoin, Kripto Meaning Game Que es un juego, una página interesante Donde subimos de nivel Y son páginas que os recomiendo Que exploreis Que descubráis como funcionan Como os he explicado Podéis pinchar en estas imágenes Y os llevarán al artículo explicativo de la página Y bueno, son formas de generar ingresos Con diferentes monedas Aparte del Bitcoin Pues hay muchísimas más monedas De páginas de encuestas Únicamente tenemos Kliksense Que es una página que además Tiene un apartado de tareas Y luego el de referidos En el que también os recomiendo Con mucha existencia Que invitéis a gente Porque vais a llevaros el 20% Porque si una persona hace Una encuesta de un dólar Por ejemplo, vosotros ya os estaríais Llevando 20 céntimos Sin hacer prácticamente nada Invitáis a gente Invitáis a gente Hacéis encuestas Que las encuestas las pagan Pues bastante bien Desde unos pocos céntimos Como pueden ser 15, 20, 30 céntimos Hasta pues 2, 3, 4 dólares Por encuesta Las páginas de rublos Son páginas Que suelen ser muy interesantes Porque son páginas para todo el mundo Pero en este caso Son páginas que Tienen los mínimos de cobro Bastante asequibles Y suelen ser pagos instantáneos Siempre la recomendación Tienen que cobrar por Payer Y aquí tenéis 2 páginas Que suelen tener bastantes anuncios Cada día A través de nuestro móvil Podemos utilizarlo Por aplicaciones Que nos invitan a hacer ciertas tareas Que al completarlas Nos van a pagar dinero Aquí tenéis 4 aplicaciones Que os recomiendo utilizar Para generar ingresos A través o con vuestro móvil Jugar Aquí tenéis otras 4 plataformas Por ejemplo Tenéis páginas de apuestas O páginas Que son En sí Juegos En los que tenéis que evolucionar Digamos un personaje O una aldea Etcétera O en este caso Wild Take O un equipo de fútbol Y poco a poco Con Aprendiendo Que cosas se pueden hacer En la página Evolucionando Digamos Dentro de ese juego Vais a poder obtener beneficios Las páginas de tareas Son páginas Las cuales Pues nos dan acceso En muchas de ellas A muros De ofertas En los que tenemos Anuncios Ver anuncios Encuestas Descargar de aplicaciones Jugar Registrarse en páginas Son Variadas Tareas variadas En las que En las que nos pagarían De aquí destacamos Spark 5 La cual Nos pagarían Un centimo O sea De un centimo para arriba Por tarea Es de las más interesantes Es una de mis favoritas Pero hay que tener en cuenta Que no siempre Es una página Que no siempre Tiene tareas disponibles Con lo cual Hay que Digamos Intentar Subir de nivel Porque tenemos niveles Y poco a poco Las tareas De aprendizaje Ir haciéndolas Para seguir Creciendo dentro De la página Cashback Páginas Donde vamos a poder Ganar dinero Comprando O invitando a gente Que compre A través de internet Es una forma Muy interesante Porque si nosotros Conocemos a gente Que suena comprar Por internet Nosotros le podemos Pasar el enlace De Berubi Porque aparte En Berubi Las tiendas Que tiene incluidas Suelen tener De vez en cuando Algún tipo de oferta Entonces puedes Aprovecharte Y invitar a gente Que compre por internet Y llévate buenas Comisiones Por ello Rotadores de tráfico Los rotadores de tráfico Son páginas En las cuales Nuestro principal objetivo Es dar a conocer Nuestros enlaces De referido Nuestras redes sociales Nuestras páginas Para que las vaya Visitando la gente Suele funcionar Como En este caso Un rotador Es decir Nosotros Vemos una página De otros usuarios Y ellos Esos usuarios También ven Nuestras páginas Con lo cual Nosotros Si hacemos Si hacemos Una Si ponemos Páginas interesantes Puede que la gente Le guste esa página Se registre Y como sigamos Referido De esta forma También Se puede Ganar Dinero Pero no es La principal Función De estas páginas CPA Son páginas Donde tenemos Campañas De Empresas Que nosotros Hacemos Invitaciones A gente Entonces En estas invitaciones Si la gente Por ejemplo Es un registro Nos van a pagar Una comisión Si es Por la venta De un producto También nos van a pagar Una comisión Y son Comisiones Bastante interesantes Así que Nosotros Si conseguimos Llegar al público Digamos Objetivo De esa campaña Podemos obtener Unas buenas comisiones Y es una forma Interesante También de generar Ingresos Monederos Y procesadores De pago Son Plataformas Donde nosotros Vamos a Recibir Los pagos Enviar pagos O almacenar El dinero En este caso Mezclo Páginas Donde Obtenemos Dinero Digamos De criptomonedas Y el dinero Normal que Recibiríamos Como puede ser En euros O dólares Aquí tenemos Las páginas Muy conocidas Como Paypal Su alternativa En este caso Puede ser También Payoneer Que es muy interesante Y también Tiene páginas Como CoinPayments Uphold Etc Y de tarjetas De regalos Como puede ser TangoCard Exchange Son páginas Relacionadas Con las criptomonedas Donde también Pueden funcionar Como monederos O wallets Pero que se utilizan Para hacer trading Es decir Comprar y vender Criptomonedas De aquí Ya que yo puedo recomendar Más Is Binance Que tiene Una gran cantidad De monedas Y como he dicho Podemos utilizarla Para Comprar nuevas monedas O bien Para almacenarlas O hacer intercambios Entre estas monedas Y para finalizar Recomiendo Derrota la crisis Que es una página Es una herramienta Es una biblia De ganar dinero Por internet Donde nosotros Tenemos a disposición A nuestra disposición Una gran cantidad De páginas La explicación De cada una De ellas Y un sistema De afiliados Único En internet En el cual Nosotros Por un solo referido Podemos conseguir Que ese referido Sea en todas las páginas Que se trabajan En derrota la crisis Pues nuestro propio referido Con lo cual Es muy interesante Estudiar esta plataforma Tiene un curso gratuito Que os recomiendo Si queréis seguirlo Me contactáis conmigo Y yo os Doy acceso A ese curso Que es un curso Totalmente gratuito Y bueno Hasta aquí Han llegado las páginas Para ganar dinero En República Dominicana Este tipo de vídeo Lo estoy haciendo Con todos los países De habla hispana Para que tengáis acceso Digamos A una serie de páginas Sin tener que buscar Si son compatibles Con vuestro país Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya ayudado Y servido Suscribiros al canal Si os gusta Este tipo de contenido Dejad